Gracias, buenos días. En primer lugar, naturalmente pedirles a todos disculpas por la tardanza, pero estaba haciendo un trámite importante en uno de los registros de la propiedad de Madrid, que yo creo que es de muy gran importancia para el segundo asunto que vamos a tratar en esta rueda de prensa. Ya lo verán ustedes, porque la espera ha merecido la pena. Vamos a empezar hablando, a pesar de que hay buenas noticias que dar, pero nos vemos obligados a comparecer por los acontecimientos que han ido sucediendo en los últimos días. Lamento que tengamos que comparecer por otras cosas distintas, como por ejemplo, el concurso de la tapa ayer fue un éxito rotundo, varios hosteleros agotaron sus existencias, y a mí me gustaría hablar de estas cosas, me gustaría también hablar de la salida de la vuelta este domingo, después de 27 años que no pasaba por aquí, pero me veo obligado a hablar de otras cosas que en apariencia parecen mucho más graves y entiendo que todos tienen derecho a conocer qué hay de todo este asunto. En primer lugar, ratificar que el señor Ballesteros se encuentra bien, por lo que sabemos, no contesta a las llamadas, por lo menos las nuestras, pero señalar nuevamente que el mismo día que recibió la agresión, pues se fue dado de alta en el hospital. El primero estuvo, como saben, en el Severo 8A, se le hicieron unas pruebas, lo remitieron al 12 de octubre para ver si tenía alguna fractura en la cara, en la órbita del ojo, y finalmente pues la cosa quedó en lesiones leves, afortunadamente, de lo que todos nos congratulamos. Ayer tuvo lugar, al hilo de este asunto, pues la Comisión Extraordinaria de Régimen Jurídico y Hacienda, la continuación de la primera sesión, donde tocaba interrogar al Grupo Popular, al señor Ballesteros, respecto de sus afirmaciones en cuanto a los expedientes del Ayuntamiento y esas presuntas irregularidades que él denunciaba. Bien, quiero señalar que estaba citado el señor Ballesteros, como estaban citados, pues también, naturalmente, otros técnicos del Ayuntamiento y de la empresa gestora del programa Aplica, la empresa Nexus, ¿no? Por tanto, la ausencia del señor Ballesteros, del que esperamos, pues le deseamos una muy pronta recuperación, en modo alguno invalidaba esa sesión de la Comisión, porque, en cualquier caso, los técnicos municipales y los de la empresa en algún momento tenían que declarar y no se trata de un careo, se trata simplemente de ir allí y responder a las preguntas de los miembros de la Comisión y que pase el siguiente declarante, ¿no? Esperamos poder formular esas preguntas al señor Ballesteros, desde el Grupo Popular, pues en cuanto se recupere y esté en condiciones de venir. Bien, de las conclusiones que se pueden extraer de la Comisión de ayer, pues yo creo que son bastante contundentes y también creo que vienen a confirmar lo que ya veníamos diciendo desde el Gobierno en cuanto al programa Aplica. Es decir, tanto los técnicos municipales como los técnicos de la empresa garantizan, fuera de toda duda, la confidencialidad, la autenticación de los actos administrativos y la integridad, esto es muy importante, de la información almacenada, por lo que no se pueden alterar los registros, ni se alteran solos o no se alteran sin dejar rastro de quién os ha alterado, por qué, en qué fecha, etcétera, ¿no? Por tanto, desde aquí, pues quiero desmentir esa, entiendo que grave afirmación del señor Ballesteros, formulada probablemente por el desconocimiento de la naturaleza y el funcionamiento de este programa informático. Entonces, eso quiero dejarlo muy claro y también quiero dejar muy claro que puesto que tanto la empresa como los técnicos de informática del Ayuntamiento garantizan la no alterabilidad de los registros, pues en primer lugar quiero tranquilizar a los funcionarios responsables de esos expedientes que, en fin, pues no tienen absolutamente nada que temer ni del programa informático ni tampoco de la seguridad jurídica que este aporta y desde luego también señalar que desde el Gobierno se tiene plena y absoluta confianza en que ellos no van a alterar los registros, en primer lugar porque no se pueden alterar desde el programa, pero aunque se trate de expedientes de papel, tampoco en ningún caso y en cualquier caso el que lo afirme tendrá que probarlo, como ya dijimos, en su momento. También tuvimos ocasión de interrogar a la interventora municipal que en sus declaraciones se desmarcó de lo que decía el señor Ballesteros respecto de plica, es decir, creo que manifestó que no tenía ningún problema, que estaba bastante satisfecha con el funcionamiento y la seguridad que proporciona el programa. Entonces, bien, yo creo que esto es un indicio más de que, pues esa afirmación quizá hecha un poco precipitadamente y sin tener demasiada información, creo que ha sido un error por parte del señor Ballesteros, que un error que, por cierto, pues compromete la honorabilidad de los funcionarios la responsabilidad que puedan tener en cuanto a la custodia de los expedientes y también, y desde aquí, pues quiero aprovechar la ocasión, también compromete el buen nombre de la empresa que suministra este programa. Por cierto, pues está instalado y funciona perfectamente tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en el Ayuntamiento de Burgos y seguramente, pues desconozco ahora mismo cuántos ayuntamientos está instalado este programa, pero creo que Madrid, el Ayuntamiento de Madrid es suficiente referencia, ¿no?, para darnos cuenta de que, pues un programa de esta naturaleza no pueda hacer cosas por sí solo, por lo menos las cosas que decía el señor Ballesteros. Por eso, pues digo que quiero aprovechar la ocasión para transmitir a la empresa Nexus que ni el Ayuntamiento de Leganés, el equipo de gobierno, ni los funcionarios en general, pues no tienen ninguna duda del funcionamiento y, bueno, pues pedirles disculpas y entiendo que, bueno, pues si ellos consideran que tienen que ejercer algún tipo de acción legal contra quien ha puesto en duda el funcionamiento de su programa, pues supongo que estarán en su derecho y en cualquier caso les animaría a que no lo hicieran y desde aquí, pues les pedimos las disculpas pertinentes, ¿no?, porque creemos que queda fuera de toda duda que es imposible alterar un registro bajo el amparo de este programa sin que quede la trazabilidad de lo que se ha hecho, quién lo ha hecho y en el momento en el que lo ha hecho. Esto en cuanto a la comisión de ayer. Alguien, particularmente, bueno, pues Carlos Delgado de ULEG, en las redes sociales y, bueno, pues en otras manifestaciones que ha vertido, parece que está interesado en asociar, pues la agresión que ha sufrido el señor Ballestero con, pues algún tipo de problema o intención política que pudiéramos tener desde el equipo de gobierno. Bueno, quiero decir que, una vez más, ¿no?, que esto es rotundamente falso y que quien siga manifestando cuestiones de este tipo se encontrará con una querella bien por injurias o bien por calumnias, porque se nos está atribuyendo, creo que muy alegremente, la autoría intelectual o la autoría indirecta o la autoría material de un delito de agresiones. Por tanto, en esto sí que quiero ser muy firme y muy contundente. Y también, a este respecto, hay que decir que somos el único grupo municipal que hemos ido a comisaría el mismo día que se produjeron los hechos a denunciar esa agresión. Que yo sepa, a día de hoy, ningún otro miembro de esta corporación ha acudido a comisaría a denunciar la agresión. Ya nos encontramos que en comisaría estaban abiertas diligencias sobre el asunto y nos limitamos, bien, pues a exponer la información que teníamos y también a transmitir en esa misma denuncia de Policía Nacional que el señor Delgado estaba intentando, por concatenación de hechos, atribuirnos alguna responsabilidad respecto de esta agresión. Vuelvo a decir que lo negamos rotundamente y que nos reservamos el derecho de emprender acciones legales contra el señor Delgado por esas manifestaciones. Por otra parte, es absurdo intentar atribuirnos alguna intención o beneficio de esa agresión porque nosotros éramos los principales interesados en que el señor Ballesteros declarara en la Comisión de Hacienda que tuvo lugar ayer. Precisamente porque el Grupo Popular no ha podido hasta este momento formular las preguntas que creía pertinentes para aclarar todo este asunto al propio señor Ballesteros. Por tanto, no nos beneficia en absoluto que el señor Ballesteros no pueda declarar. Nos perjudica muchísimo y somos los principales perjudicados junto, esto quiero señalarlo también, a los funcionarios de este ayuntamiento y particularmente a los que utilizan el programa Aplica. Y esto es lo que tenía que decir respecto de este primer asunto de la agresión del señor Ballesteros y las denuncias de irregularidades que él mismo transmitió por correo electrónico y también por sendos informes remitidos a los grupos de la oposición. Por tanto, yo creo que si lo estiman conveniente podemos empezar un primer turno de preguntas respecto de este asunto. Yo quisiera preguntar, en este documento que hace el señor Ballesteros se refiere a unas presuntas ilegalidades en la ampliación del enemigo tecnológico. ¿Qué puede decir al respecto usted? Bueno, vamos a ver, para que haya una ilegalidad tiene que haber un acto administrativo, decreto, resolución, acuerdo y en este caso no lo hay. Yo creo que como mejor se ilustra esto es como una metáfora. Vamos a ver, supongamos que somos los propietarios de un vehículo y nos toca pasar la ITV. Entonces, bueno, pues vamos a la estación de ITV más cercana a lo que nos parece bien y allí nos hacen las pruebas tradicionales. Pues se prueban los frenos, se prueban los amortiguadores, se mide el monóxido de carbono, se mira si hay agua en el lava para brisas, etc. Bien. Bueno, pues pasamos esa ITV, pasamos por el circuito donde se prueban todas esas cosas y el informe final que nos entregan, una vez que ya se han pasado todas las pruebas, pues dice algo así como tiene usted el monóxido de carbono, el CO un poco alto, los neumáticos están gastados y el lava para brisas no le funciona. Entonces, lo que te dice el jefe de la ITV es puede usted circular, pero tenga en cuenta que tiene un plazo de 15 días, por ejemplo, para subsanar estas deficiencias que hemos encontrado en su vehículo y naturalmente pues tendrá que pasar por aquí en el plazo de 15 días para acreditar que las ha subsanado. Bien. Entonces, evidentemente, el vehículo no está en perfectas condiciones de circulación, pero los técnicos de la ITV dicen puede usted circular en un plazo de 15 días, arregle todo esto. Bien. Salimos de la ITV y nos encontramos a la Guardia Civil que nos para. Bien. Entonces, la Guardia Civil nos pide la documentación, hace una inspección ocular del coche, dice, oiga, usted tiene los neumáticos bastante gastados. A ver, haga funcionar el lava para brisas y el tubo de escape, yo veo que suelta bastante humo, ¿no? Le voy a inmovilizar el vehículo. Claro, el conductor, nosotros decimos, oiga, pero si es que mire, acabo de pasar la ITV, efectivamente, pues tengo esas deficiencias, pero me dicen en la ITV que puedo circular y que tengo un plazo de 15 días para subsanarlas. Entonces, el Guardia Civil me dice, no, 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 usted está circulando ilegalmente porque usted está, bueno, pues incumpliendo normas técnicas y normas del código de la circulación. Por tanto, le inmovilizo el vehículo. Evidentemente, pues si la Guardia Civil dice que me inmoviliza el vehículo, pues se me inmoviliza en el vehículo. Pero ya no contento con eso, no solamente me inmoviliza en el vehículo, sino que la Guardia Civil se dirige al, supongamos que al juzgado de primera instancia, a denunciar que hay un señor que va conduciendo temerariamente con el vehículo en malas condiciones. Pues bien, yo creo que eso es, más o menos, creo que es una metáfora bastante ilustrativa de lo que ha sucedido aquí. ¿Qué pretendíamos nosotros con la aprobación inicial del plan parcial del Eganés Tecnológico? Pasándolo con esas deficiencias que se subsanarían después, pues simplemente a ganar tiempo. Porque en el planeamiento urbanístico y en la vida en general, el tiempo es oro, ¿no? Y bien, pues si se podía ganar un mes y hacer esos trámites en paralelo y llevar la aprobación definitiva en pleno, que ahí sí que tiene que estar en perfectas condiciones, pues si ganamos un mes, yo creo que ganamos todos. Gana el Ayuntamiento y ganan las empresas que quieren instalarse, lógicamente. Bien, pues nosotros para mayor seguridad y dado que había, pues alguna duda, ¿no?, sobre la más absoluta legalidad de lo que se iba a aprobar, insisto, inicialmente, que no es la aprobación definitiva, pues decidimos parar ese expediente y en lugar de ganar ese mes, pues no ganarlo, lógicamente. Bueno, pues todo esto se sale de madre de una forma parecida a como, o sea, del ejemplo que he puesto del Guardia Civil, que se dirige a los juzgados, o al gabinete de prensa de la Guardia Civil a decir que hay por ahí un loco conduciendo con el coche en malas condiciones y que puede suponer un peligro para la seguridad vial y que además está incumpliendo flagrantemente el código de la circulación y las normas técnicas, ¿no? Bien, yo creo que esto es una terrible exageración, insisto, yo creo que se ha salido de madre y además, hombre, se ha puesto en duda, ¿no?, el trabajo y la competencia técnica de la sección de planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Leganés, es decir, bueno, hay técnicos y funcionarios que llevan trabajando en esta casa 10, 15 o 20 años haciendo planeamiento, es decir, evidentemente no van a presentar para aprobación en Junta de Gobierno una cosa ilegal para que todos vayamos a la cárcel o nos inhabiliten, es decir, a mí me parece que es un poco absurdo, ¿no?, ridículo y exagerado pensar eso, y en fin, pues yo creo que esta es la explicación y el trasfondo de todo esto, salvo que el concejal de urbanismo tenga que añadir alguna aclaración o lo pueda explicar mejor. No, únicamente en este expediente de aprobación inicial siempre se habla de un informe del titular de la oficina de apoyo, pero existe también un informe de un jurídico especialista de la delegación, pero es que además existe el informe al que hace mención el titular del arquitecto municipal, pero existe otro informe del otro arquitecto municipal que era el beneplácito, existe un informe del técnico competente en medioambiente que ha dicho que cumple el planamiento desde el punto de vista medioambiental, existen informes también de las consejerías que tienen que informar, que informa carreteras, medioambiente, informa también el canal, entonces, en todos esos informes, para que quede claro, pues establecen una serie de premisas que tiene que cumplir el planamiento una vez que se apruebe definitivamente, porque si no pedimos esos informes, lógicamente, esto no arranca, es decir, cuando hablamos de una aprobación inicial es un acto de trámite, no es un acto definitivo, por ende, con todos esos informes que obran en el expediente, el jefe de sección, el jurídico correspondiente, dice, esto está apto para aprobarlo inicialmente, si bien se tienen que cumplir, obviamente, todas estas premisas técnicas, una vez cumplidas esas premisas técnicas, porque además, también puede haber alegaciones de terceros, hay que sacar la exposición pública, y es más, aunque la ley no lo pida, para que vean toda la transparencia absoluta, a todos los propietarios afectados también se les notifica, y la ley no lo pide, pero el técnico jurídico de la delegación de urbanismo, así lo considera oportuno, porque dice, esto, lo mejor que puede pasar es que sea lo más público y notorio que sea, que informe todo el mundo, que todo el mundo tenga que decir lo que tenga que decir para que el documento que aprobemos definitivamente, pues perdone la expresión, que esté niquelado, así de claro. Entonces, bueno, yo creo que se ha exagerado o se está exagerando con un acto de mero trámite, no sé con qué otros intereses, lógicamente, porque tampoco estoy aquí para valorar ese tema, pero verdaderamente lo que estamos hablando es de un acto de trámite que goza de bastantes informes, no solamente de un informe técnico, sino de un informe jurídico, dos informes de arquitecto, un informe de un técnico de medio ambiente, informes de las consejerías correspondientes, y se aprobó inicialmente y se volverían otra vez a solicitar los informes antes de la aprobación definitiva. Y esos informes, lógicamente, tendría que ya dar el beneplácito para que el secretario del Pleno no pusiese ningún tipo de reparo. No sé si he sido explícito, muchas veces me río en términos técnicos, pero verdaderamente consiste en eso. Y, bueno, de cualquier modo, ya para cerrar esta pregunta, pues, cuando sea el martes, ¿hay convocada una comisión de extraordinaria de urbanismo? Todavía está así convocar, porque, evidentemente, estoy esperando también a que se incorpore el señor Ballesteros, porque creo que es el primero que tiene que aclarar en qué términos va su informe, exactamente. Entonces, por eso digo que, como bien ha dicho el alcalde, los primeros interesados que el señor Ballesteros incorpore somos nosotros, porque nos tiene que aclarar bastantes cuestiones del asunto de plica y de este tema de urbanismo, también, con independencia que la delegación está preparando los informes en contestación al señor Ballesteros. También, y por lo que se me referiste a unas presuntas, pues, como decía, de comunidades y de ambas, en el tema del personal de confianza y los acargos de confianza y nombramiento de asesores y de asesores los acargos de asesores. Bien, yo lo que, lo que yo sé, o por lo que yo sé, todos esos nombramientos pasan por junta de gobierno o tienen que pasar en cualquier caso por informe de fiscalización de intervención y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún informe negativo. Es verdad que probablemente, y esto vamos a ver, viene de una confusión que no está demasiado claro ni en nuestro reglamento orgánico ni en la ley de bases respecto de en qué calidad tienen que figurar los directores generales en la plantilla y a qué plantilla se refiere el reglamento orgánico. Porque, bueno, esto es un problema de concepto o si quieren ustedes es un problema nominalista. Es decir, ¿qué es la plantilla? Pues, hombre, la plantilla puede ser la lista de plazas bien de funcionarios o bien de laborales que hay en el ayuntamiento o bien la plantilla presupuestaria mejor conocida como anexo de personal que tiene únicamente efectos presupuestarios. Es decir, es la lista de plazas cubiertas y puestos cubiertos a efectos de poder pagar tener suficiente partida presupuestaria para poderles pagar. Son dos cosas distintas y yo creo que se ha confundido estos dos conceptos en lo que es ampliar o reducir el número de plazas que eso tiene que aprobarlo el pleno la plantilla municipal y la plantilla presupuestaria que tiene que aprobarla también el pleno pero que tiene efectos distintos. Y es que esto por desgracia es bastante farragoso de explicar pero aquí la única discrepancia que puede haber es la duda de si los directores generales que a efectos para que todo el mundo lo entienda son personal de confianza si los directores generales tienen que figurar en la plantilla de laborales en la plantilla de funcionarios o en un documento aparte. Nosotros entendemos o por lo menos así no entendimos desde el principio que debían figurar en un documento aparte no mezclados ni con los funcionarios ni con los laborales. la verdad nos fiamos de lo que nos dijo el anterior jefe de servicio de personal e hicimos lo que ellos informaron y naturalmente pues llevamos a publicación en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid esa estructura de relación de puestos de trabajo que al final es la plasmación de la plantilla presupuestaria. Pero irregularidades o ilegalidades en los nombramientos yo creo que quien diga eso lo tendrá que demostrar fehacientemente y si se han producido insisto que no lo sé en cualquier caso no es responsabilidad de los responsables políticos más bien yo creo que es como ha ocurrido con el anterior asunto señor Ballestero es más bien pues una discrepancia de pareceres entre funcionarios que en cualquier caso pues nosotros estaremos a lo que nos digan de lo que es legal y cómo tenemos que hacerlo nos da igual si los directores generales están en la plantilla de funcionarios en la plantilla de laborales o en un documento aparte como podrán comprender no tenemos ningún interés en que figuren en una lista o en otra nuestro interés naturalmente es que se incorporen a la gestión del ayuntamiento y que puedan dictar resoluciones para descargar de trabajo y de tareas de gestión a los concejales nada más el tercer punto hacía referencia a la balda bancaria a un personazo pago por segunda de una balda bancaria en la construcción de paz de pozo del agua a una empresa ¿qué nos podría explicar este asunto lo que ocurre? es mejor que conteste el concejal que se lo sale bastante mejor sí vamos a ver en el año hablo de memoria no sé si fue 2008 2009 se llevó a junta de gobierno una reducción del aval que en principio depositó la junta de compensación o sea no es una empresa una junta de compensación es la entidad que desarrolla ese sector entonces cuando uno va a ejecutar un sector urbanístico la legislación del suelo te pide una serie de garantías concretamente te están hablando del 10% de la ejecución de las obras de urbanización año 2008 se presenta un primer aval entendiendo que las obras de urbanización tenían un determinado importe y se presenta el 10% de garantía sobre ese determinado importe ¿qué sucede? que al final las obras de urbanización no tenían ese importe y entonces la junta de compensación solicita al ayuntamiento en su día gobernado por Partido Socialista Izquierda Unida solicita la reducción del aval en esa parte proporcional es decir si yo garantizo 10 sobre 100 en un primer momento ahora garantizo oye las obras de sobra ya no valen 100 valen 90 quiero garantizar 10 sobre 90 se aprueba por junta de gobierno estaba la interventora además presente en esa junta de gobierno y se proceda a la devolución una vez recepcionadas las obras de urbanización el año pasado que establecemos además en este ayuntamiento una garantía por dos años cuando la ley del suelo te establece que es obligatorio un año por ley pues bueno pasado ese año la junta de compensación dice oye delegación de urbanismo solicitamos la devolución de parte o reducirme ese aval que se quedó en su día reducido reducirme otra vez ese aval ¿por qué? porque hay infraestructuras que no dependen de vosotros y no os las tengo por qué garantizar por ejemplo se ha hecho la línea eléctrica el desviamiento de la línea eléctrica eso directamente depende de la red eléctrica no depende del ayuntamiento así como otra serie de infraestructuras los centros de transformación y otra serie de cuestiones técnicas que dependen de compañías que no se tienen que garantizar al ayuntamiento ante eso el técnico de la delegación de urbanismo ante esa solicitud lógicamente lo hace la junta de compensación recuerdo compuesta por cooperativas compuesta también por EMSULE compuesta por promotores privados o sea que la junta de compensación no es una empresa es un ente en el que lo componen empresas cooperativas e incluso esta forma parte de ellas EMSULE oye como todos sabemos existe problema de liquidez a día de hoy para tener un aval hay que tener el dinero consignado en el banco y nos piden así claro dice oye tenemos que empezar a reponer también zonas verdes hay que hacer una serie de reposiciones que me estáis exigiendo oye darnos vida si nos podéis reducir en la parte que nos podéis reducir cogemos esa liquidez y la destinamos a las obras de urbanización el técnico entiende que se puede reducir ese aval y así lo hace lo informa es decir oye entiendo que el aval que se estaba garantizando el 10% se puede quedar reducido en esta cantidad y pone una cifra concreta ante eso el jurídico hace el informe correspondiente y dice oye me parece bien la cantidad o sea me parece bien no si el técnico que es el que entiende de obras entiende que hay que reducir legal cumple esto el requisito legal por tanto propongo a la junta de gobierno que se reduzca o sea que no estamos hablando ni de devolver algo que ya se ha devuelto estamos hablando de reducir algo que se redujo en su día porque las obras no valían en su día lo que efectivamente en principio se estableció no sé si me consigo explicar o yo creo que que está bastante bastante claro ¿alguna cosa más sobre este asunto? no pasamos al segundo al segundo asunto pues pasamos al segundo asunto que bien pues la verdad y antes de que de que sucediera bueno pues ocurriera la agresión al señor Ballestero y en fin pues toda esta serie de revelaciones pues era quiero confesárselo ¿no? el objeto principal de esta convocatoria y hombre no siempre tenemos que reunirnos para pasar malos ratos o para dar malas noticias me estoy refiriendo a que no sé no sé muy bien como calificarlo sino como astracanada como gazapo o como tradicionalmente se dice perdónen la expresión cagada o como el ridículo más espantoso o como la operación de acoso más vil y execrable que se ha dirigido pues contra un edil de Leganés desde que existen creo que registros históricos me estoy refiriendo seguramente lo conocerán ustedes a que un periódico local de Leganés me atribuye la propiedad nada menos que de 18 plazas de garaje y bueno pues se piden explicaciones se me acusa incluso de cometer falsedad en documento público de ser un especulador un mentiroso etcétera 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 porque según dicen los miembros de ULEJ oculté pues esas 18 plazas de garaje en mi declaración de bienes señor Riobó incluso las llega a evaluar en unos 270.000 euros y además se pregunta cuántas rentas deben generar y por qué nos reímos así de los vecinos hombre yo no sé quién se ríe de los vecinos pero vamos si alguien se está riendo de los vecinos si alguien se está riendo de la profesión periodística y si alguien se está riendo de todo el mundo porque cree que es el más gracioso y le va a salir gratis pues es el señor Riobó y también los miembros de Unión por Leganés porque esas supuestas 18 plazas de garaje pues en realidad se reducen fíjense ustedes a 3,13 les digo es decir yo declaré en mi declaración de bienes dos viviendas y bueno evidentemente como tampoco hay que ser exhaustivo en la definición de los elementos de la vivienda pues yo siempre he tenido en la cabeza que mi vivienda de Vallecas es una vivienda con plazas de garaje y trastero y mi vivienda de Leganés pues es una vivienda con dos plazas de garaje se podía especificar oiga y cuántas habitaciones tiene pues una tendrá tres habitaciones otra tendrá dos una tendrá media bañera otra tendrá una bañera entera y hombre podíamos ir así hasta hasta agotar ¿no? todos los elementos patrimoniales también se podría decir que he ocultado una mesa de Ikea que tengo en el salón se podría decir que he ocultado un BMW X5 de juguete de mi hijo en fin vamos a ver es decir son cosas discúlpenme es que me tengo que reír porque cualquiera que sepa yo creo que un periodista que haya ejercido pues una temporadilla la profesión cuando se va al registro de la propiedad y se pide una nota simple pues hombre es decir basta leerla para darse cuenta de que de esas 15 plazas de garaje que me atribuyen de protección oficial en Vallecas lo primero que se lee es registro de la propiedad de Madrid número 19 viene unos teléfonos dice datos de la finca municipio Madrid finca número tal y dice se solicita información sobre una participación indivisa de una ciento treceava parte de esta finca insisto una ciento treceava parte es decir que para tener una sola plaza de garaje entera debería tener según el señor Riobó ciento trece plazas o ciento trece participaciones no sé si me estoy explicando bien esas quince plazas de garaje que me atribuye el señor Riobó y los señores de ULEJ enteras a mi propiedad en Vallecas son un trastero un trastero de no llega a cuatro metros cuadrados que los vecinos cuando se entregaron los pisos que eran de cooperativa pues decidimos comprarle a la cooperativa unas plazas de garaje que había sobrantes y que eran de venta libre para hacer unos trasteros y los hicimos muy poco tiempo después de que nos entregaran la vivienda díganse ustedes que me costó en torno a veinte treinta minutos averiguar cuando vi la noticia y digo bueno y de dónde pueden haberse sacado esto tengan en cuenta que de eso hace veinte años entonces bueno pues hubo que hacer memoria durante un rato y al final claro la conclusión a la que llegué es claro es la compra de las quince plazas de garaje que ciento trece vecinos las tenemos en proindiviso es decir que los ciento trece vecinos somos propietarios a partes iguales de cada una de las quince plazas de garaje y qué hicimos con esas quince plazas de garaje pues trasteros ciento trece trasteros para cada uno de los ciento trece vecinos por tanto esto quedaría como una antología del disparate periodístico por cierto como le ocurrió a la agencia F que mató entre comillas hace ya bastantes años a Anato Roja y luego entró en televisión española a rematarla y resulta que pues mire usted que no estaba muerta bueno pues eso quedaría pues como una antología del disparate periodístico pues como un gazapo o si quieren ustedes como una cagada si no se observará una total y absoluta mala fe y una voluntad yo creo que fuera de toda duda de alterar y de manipular una noticia porque vuelvo a insistir cuando uno se va al registro y pide una nota simple de cualquiera de esas plazas de garaje dice se solicita información sobre una participación indivisa de una ciento treceava parte una ciento treceava parte si multiplicamos 15 por una ciento treceava parte hombre lo que sale de cuota participación de participación serían 0,13 plazas de garaje no 15 plazas de garaje entonces yo no me puedo creer que un periodista en ejercicio durante tantos años ¿no? como el señor Río sea capaz de cometer este error involuntariamente porque vuelvo a insistir es que es lo primero que se lee en la nota simple del registro lo primero no es que esté oculto por ahí y se nos puede haber olvidado no, no, no esta son estas dos primeras líneas es más ¿podemos dar paso al vídeo? este es un vídeo realizado pues no sabemos no sabemos todavía por quién pero sospechamos quién puede haber sido y bueno pues ahora lo verán les ruego un poquito de paciencia ¿pueden señoras y señores concesales pasar la secretaría con todas las declaraciones de bien con esto de los concesales? sí pueden pasar lo que pasa es que obviamente con la persona que si es otro concesal les suelo avisar a la persona que va a ser abierto a otras maneras que la tengo aquí presente y se la puedo leer sin ningún problema eso sí evitando los datos que concierne a la ley de procesión ya que usted no hace trabajo lo que hace yo con usted en la declaración sobre actividades que proporciona no puedo proporcionar ingresos económicos yo declaré justo después de tomar posesión de mi acta como concejal que era consejero de GES Madrid que es la gestora de fondos de GES Madrid ya no lo soy desde hace aproximadamente 5 años que no le explico cómo está eso y después consejero general de Caja Madrid Bankia pues exactamente igual que lo permite ya no lo soy exactamente igual que lo es el portavoz de su grupo Rafael Gómez Montoya bueno usted por lo menos lo ha sido entonces sabe usted perfectamente cómo funciona eso ¿de acuerdo? bien después Vienes un piso en Vallecas de 70 metros útiles y luego es un piso de GANES aproximadamente unos 125 metros útiles los que todavía debo una hipoteca de 300 mil euros el piso de Vallecas está completamente pagado aproximadamente hace 4 o 3 años que terminé de pagar la hipoteca y en Vallecas pues debo todavía 200 mil euros a eso se añade su acciones de una sociedad que se llama OJAPEN ESL que tiene un capital de 3 mil euros y que no tiene actividad a eso se añade su seguro Unique por valor de 8 mil euros nominal que ahora mismo el valor real está en torno a 1.700 a mí también me ha afectado la caída de la bolsa tengo tengo también 22 ozas troi de oro una oza troi son 31,1 gramos de modo que puede usted hacer la cuenta y luego pues un Nissan X-TRAIL del año matriculado del año 2005 y una Suzuki Bandit S matriculada aproximadamente en el año 2000 y eso es todo mi matrimonio y todos mis intereses señora Kiros después de 27 años de vida laboral usted con la juzga si es mucho es poco si es decente o es indecente pero esa es la realidad señora Kiros Bien, ahora cuando empiecen a aparecer las copias de la nota simple registral a ver si podemos congelar la imagen de una de ellas para que se vea cómo se puede apreciar incluso en la información que están dando que pone una 113 a la parte a ver si se puede David ahora te indicamos se puede ver si uno se fija atentamente en la parte derecha de la de la imagen arriba 113 creo que se que se aprecia que pone 113 bueno pues ahí sale la lista de las 15 plaza de garaje ahí aparece un poco más a la derecha 113 justamente en el primer renglón a mano derecha volvemos a ver el primer renglón a mano derecha se puede apreciar que pone 113 etcétera etcétera ¿no? es decir ahí va desgranando pues todas esas participaciones indivisas en 15 en 15 plazas de garaje que después se convirtieron en trasteros bien yo creo que es suficiente digamos si lo quieren si lo quieren ver es decir vamos a ver esto no se puede no se puede repartir es decir quienes han publicado esto que ahora hablaremos sobre eso han cometido como mínimo pues una una falta sancionable administrativamente porque según el reglamento del registro de la propiedad no se puede no se puede ir publicando o no se puede recurrir a medios informáticos o tratamiento informático para que todo el mundo la pueda ver en primer lugar por una cuestión de tasas registrales como es lógico y en segundo lugar por una cuestión de protección de datos y en tercer lugar porque no hay que alegar cuando se pide una nota simple interés legítimo para consultar esta información cuando uno va al registro dice quiero consultar quien es el propietario de esta finca pues para comprarla para alquilarla o en fin pues porque tengo una causa litigiosa con el propietario bien usted manifiesta eso ante el registrador y el registrador lo escribe si luego el uso que se hace de la nota simple no es el que se ha alegado el que ha pedido la nota y la ha distribuido puede tener un problema muy serio en fin yo creo que con esto queda bastante claro vamos a ver Eduardo puedes repartir un par de ellas luego que me las devuelvan por favor para que se vea que efectivamente que lo comproben por ellos mismos que efectivamente es lo que estamos diciendo lamento no poderla facilitar precisamente por lo que les acabo de decir reparte alguna más Eduardo así lo pueden ver todos sí sí pero bueno es que es tanto que lo vayan viendo son todas 113 hablas hemos estado entretenidos en el registro en el registro de la propiedad precisamente sacando estas cosas de ahí la tardanza y una más que vamos a sacar ahora en continuación bien yo creo que yo creo que queda suficientemente claro de que se trata el asunto y creo que también queda suficientemente claro que cualquiera que pida una nota simple al registro para averiguar las características y el propietario de una finca si sabe leer pues lo primero que le aparece es si la cuota participativa en esa finca es el 100% o es una parte o como es en este caso una parte muy pequeña bien ¿quién ha perpetrado bueno pues esta noticia este vídeo y bueno esta cochambrosa manipulación evidentemente el periódico de Leganés que es el que publica la noticia pero también nos preguntamos ¿cómo ha obtenido el periódico de Leganés esa información? pues esas cosas también se pueden preguntar y resulta que es uno de los concejales del grupo Unión por Leganés que además pues creo que en las redes sociales y particularmente en Twitter afirman no tener ninguna información al respecto y desde luego no haberle pasado al al periódico de Leganés ninguna información en este sentido yo creo que Unión por Leganés y particularmente uno de sus concejales se ha metido en un lío muy gordo francamente es un lío muy gordo porque como acaban de ver en ese ah bueno que no lo hemos visto vamos a poner la parte la cola final del vídeo donde se me acusa donde se me injuria a placer y donde incluso se me acusa de graves delitos vuelvo a insistir es decir yo declaré dos viviendas entendidas una con una plaza de garaje que tenía vinculado un trastero que las compré en el año 94 y la otra con dos plazas de garaje y realmente bueno pues la declaración en las declaraciones de bienes tampoco hay que ser exhaustivo a no ser que hombre uno por inversión haya comprado pues tres o cuatro plazas de garaje en otra finca distinta para alquilarlas que no es mi caso es decir las plazas de garaje están en las mismas fincas donde tengo las viviendas ahí ya vamos a ponerlo normal ¿está normal ya? sí, sí ya está ya está ya está fue mentira bien ocultación dolosa delito de falsedad documental evidentemente no oculté 18 plazas de garaje porque no poseo 18 plazas de garaje mentiroso falsificador especulador con inmuebles de protección y ya pues naturalmente piden mi dimisión bien pues este es el rigor la buena fe y la ética de este periodista en este periódico de Leganés y este es el rigor la ética y la buena fe de Unión por Leganés como ustedes comprenderán a partir de ahora y después vamos a llamarlo astracanada por decirlo de una forma suave yo por lo menos no doy ningún crédito a todo lo que puedan hacer o decir estos señores porque yo creo que se ha podido ver que lo que les mueve pues es una ansia destructiva contra el equipo de gobierno y particularmente contra mi persona y una ansia inmoderada de ocupar pues un puesto y una posición de poder que los vecinos no les han concedido y que yo creo que a partir de esto menos aún cualquiera que a partir de ahora hable con el señor Delgado con el señor Riego conociendo cómo actúan y cuáles son sus prácticas pues ya sabe a qué atenerse ¿no? y bueno pues si lo desean podemos iniciar un turno de preguntas respecto de este asunto ¿cuáles son las medidas que se toman individualmente y no tomar un aumento de eso? no en este caso concienden a mi persona como persona física yo evidentemente cuando se me acusa de cometer falsedad en documento público se me está calumniando entonces presentaré una querella por calumnias contra el periódico que la ha publicado y contra el periodista que la firma eso es evidente y naturalmente también pediré responsabilidades al concejal de ULEJ que ha pedido la información registral y que la ha facilitado para fines seguramente muy distintos a los que expresó al registrador de la propiedad ¿el derecho a la rectificación? Sí hoy mismo enviaremos sobre la base de toda esta documentación una petición de derecho de rectificación evidentemente el mal ya está hecho la calumnia ya está difundida en cuanto a la edición de papel la vamos a vamos a exigir que se corrija inmediatamente en la edición electrónica vamos a exigir naturalmente que se retire ese vídeo iremos también contra los autores de ese vídeo bien sea el propio periódico de Leganés el señor Río Bó o cualquier otro y naturalmente en la próxima edición de papel exigiremos que en portada y a cinco columnas se desmienta esta burda manipulación y esta falsedad ¿Alguna pregunta más señores? ¿Y una consideración más? Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video